para multiplicar primero tenemos que empezar con los que tienen exponente o sea con esto y esto significa que este 4 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces o sea el exponente te dice cuántas veces multiplicar a ese número de abajo o sea la base así dos veces 4 por 4 16 ahora queda 16 multiplicado por 8 que resulta 128 y este sería el resultado final